Antares, senadora, enlazarme en estos momentos con la conferencia de prensa en vivo y en directo, la conferencia de prensa que encabeza nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en su casa de transición en Iztapalapa. Vamos a ver, escuchar, y ya me da sus opiniones de las declaraciones que vaya dando la presidenta electa, Antares. Que puedan ustedes hacer sus calendarios, sus agendas. Ahora quisiera platicarles de dos temas, uno de la gira, que fue muy interesante. Una parte muy importante es lo que vimos los primeros días, que es las nuevas plantas de generación eléctrica. En el norte, son, bueno, asistimos a una en Mexicali, y hay otras dos plantas en Sonora, en el norte de Sonora. Entonces son tres plantas que utilizan principalmente gas natural, aunque la de Mexicali también utiliza algo de diésel. Y la planta fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco, en Sonora. Esto va a permitir el desarrollo tanto del norte de Sonora como de Baja California. Está prácticamente terminada la línea de transmisión eléctrica del norte de Sonora a Baja California. Es la primera vez en la historia que va a estar conectada el norte de la península de Baja California con el sistema eléctrico nacional. Esto es algo que, desde que yo estudié energía, era un proyecto y ahora se está haciendo realidad. Entonces esto va a permitir el desarrollo del norte de la península y al mismo tiempo del norte de Sonora. Y después visitamos, entre estas, fueron cuatro plantas, en realidad visitamos dos, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco. Esta planta tiene hoy, no llega todavía a un gigawatt, un gigawatt son mil megawatts, mega es millón, entonces son mil millones de watts. Y quedamos en que vamos a construir para el 2025 al menos los otros 300 megawatts en esta zona. Ese fue uno de los acuerdos que tomamos ya con quien vaya a ser el director de CFE, pero mientras tanto se va a empezar a trabajar. Además de las dos etapas, que el próximo año pueda haber otra etapa. En total son 5 gigawatts que están planteados por el plan Sonora, que los vamos a cumplir. Pero un proyecto que ya decidimos hacer para ver su financiamiento desde este año, son los 300 megawatts que faltan en ese mismo lugar, donde ya están las hectáreas compradas o donadas a Comisión Federal de Electricidad.